Los 5 trucos que debemos de considerar si nosotros tenemos una PC Gamer para mantenerla lo más rápida posible y acelerarla a su máximo y así sacarle el mejor rendimiento Pero ya no tardamos absolutamente nada en comenzar el primero y vámonos con uno de los que son más importantes Que la verdad no tiene mucha relevancia el primero ser más importante o el último que digas no es importante, todos son bastante importantes Pero vamos a comenzar con este primero, el cual es nada más y nada menos Mantener la mayor velocidad posible en nuestras memorias RAM Y ojo, aquí todavía va a ser más beneficioso con los procesadores AMD, ¿vale? Pero primero que nada, ¿cómo es que mantenemos la velocidad más alta? Tenemos que buscar en las especificaciones físicas, ya sea en la caja o ya sea directamente en nuestras memorias RAM y verificar a qué velocidad van a correr Y después de esto, nosotros vamos a verificarlo tanto en el BIOS o podemos verificarlo con un programita llamado CPU-Z, ¿vale? En la cual en el apartado de su pestañita de memoria te va a decir a cuánta velocidad están corriendo en la actualidad Una vez que tú ya verificaste que están corriendo a su 100%, ahora sí llegó el momento de sacarles provecho Pero ¿qué pasa? Oye, Proto, no está corriendo a mi 100%, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, por el apartado de Intel tienes que activar, sí, activar dentro del BIOS la modalidad XMP Tienes que buscar un tutorial un poquito más avanzado justamente para tu tarjeta madre Te voy a decir rasgos generales porque hay muchas tarjetas madre, pero de esta manera tú vas a estar informado de cómo podrías empezar a buscarlo ¿Vale? Cómo activar, ¿ok? El perfil XMP para mis memorias, ¿no? Lo buscas y pones tal vez tu tarjeta madre y te va a aparecer paso, paso a paso Estás por el lado de AMD, entonces vamos a activar el perfil DOCP ¿Vale? Este perfil el cual nada más y nada menos va a ser exactamente lo mismo que el XMP Pero en este caso en la plataforma AMD En la cual cuando activemos hay que verificar, porque he tenido muchos problemas con el DOCP En el cual no asigna bien la velocidad de la memoria o no asigna bien justamente las latencias de la memoria Entonces, si nosotros tenemos la cajita de nuestra memoria o tenemos la especificación en la web de nuestra memoria RAM Hay que verificar únicamente que está corriendo las latencias, el voltaje que tiene y la velocidad que tiene la memoria RAM Para que en verdad encienda, porque luego se vuelve algo complicado Y ahí les va un tip, que es un poquito más complicado en AMD Dejarlas a su máximo trabajando todo el tiempo El cual es que le bajen un poquito Si sus memorias son a 32009 Hz, bájenlas a 3000 si no les quiere correr Si no les quiere prender el Windows o si les da pantallazos una vez que ustedes están dando estas configuraciones ¿Ok? Entonces le bajan de 3200 a 3000 O tal vez son de 3000, le bajan a 2800 y ¡Vualá! No van a tener mucha complicación, van a decir, pero no van a estar corriendo al 100% Pero es mejor, ¿ok? Va a ser mejor que es si estuvieran a 2133 y vamos a ganar mucho rendimiento Entonces, este primer truquito va a ser que saques unos más fotogramas por segundo en tu computadora Si no la tienes bien, te figuras ¡Ey! Antes de que Proto siga con estos trucazos ¡Ah! Pero que trucazos, Proto Pues bueno, les voy a decir, anuncio a nuestro patrocinador URCDK El cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office Pero en verdad muy, muy barato Les recomiendo que únicamente compren mediante Paypal De esta manera es 100% segura e inmediata su compra Pero yo fui del chico a los comerciales y salgo volando para otro lado para que te siga dando los trucos Nos vamos con el segundo trucazo, sí, del día de hoy El cual es nada más y nada menos que mantener lo más fría posible nuestra computadora Ok, aquí va a intervenir un poquito en la mano humana En que tú pongas ahí a trabajar ciertos aspectos para mantenerla muy, muy fría tu computadora ¿Y cómo es esto? Primero que nada, hay que averiguar si está corriendo caliente nuestra computadora, ¿vale? Que esto va a hacer que nuestro procesador esté más de 80 y tantos grados centígrados, 90 grados centígrados O que nuestra tarjeta de video esté también a más de 85, 90 grados centígrados ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el lado del procesador, nosotros vamos a descargar la herramienta CoreTEM, Realtem o AIDA64 O bueno, también tenemos otra como Hardware Monitor Cualquiera de estas cuatro que les acabo de decir, ustedes descarguenla Y van a irse al apartado donde les diga las temperaturas de su procesador Hay que verificar y hay que ser coherentes Si tu procesador está corriendo al 100% y lo ves que no se mueve de 40 grados o algo así Es de que no está leyendo bien el sensor Y esto pasa muy continuamente con los procesadores AMD Con los procesadores Intel no pasa nada de esto de las lecturas erróneas O bueno, en las últimas generaciones no, vale Pero bueno, una vez que nosotros ya pudimos leer lo de nuestro procesador Tanto en Intel o en AMD Nos vamos con la tarjeta de video ¿Cómo podemos leerla? Con dos herramientas MSI Afterburner Que les he explicado a detalle completamente Cómo utilizarlo aquí en el canal O GPU Z En el cual únicamente se van a la pestañita después de haberlo instalado Descensor y voilà Ahí les aparece la temperatura que está corriendo su tarjeta de video Pero procuren hacerlo cuando está en carga No vayan a ponerse a leer ahí las temperaturas cuando esté normal, ¿no? Estén sin hacer nada Porque les va a dar temperaturas muy bajas Hay que monitorizarlas cuando estemos en plenas partidas y todo Porque ahorita se vienen muy altas temperaturas en México Y muchas personas van a tener este problema Entonces hay que utilizar este trucazo Ok, verificamos que sí Nuestro procesador está corriendo altas temperaturas O nuestra tarjeta de video Está corriendo altas temperaturas Entonces significa que va a estar haciendo el llamadísimo Thermal throtting Así es Este cuello térmico en español Que así debería decirlo todo el tiempo Pero bueno Este justamente lo que va a hacer Es que va a empezar a bajar las velocidades del procesador O de la tarjeta de video Para poder, ¿sí? Para poder utilizar menos voltaje Y que este trabaje frescamente nuevamente Porque él se protege A decirle Este tío me tiene aquí pasando unas penumbres de calor Y una vez que esto pasa Pues tu rendimiento de tu PC Gamer Va a ir de caída Así es Porque te puede pasar, ¿eh? Si tú estás jugando mucho rato Y de repente empiezas a ver menos, menos, menos fotogramas por segundo Esto puede ser el problema ¿Y cómo lo solucionamos? Primero que nada Una solución casera, inmediata Rapidísima Casera, no tanto Bueno, es únicamente Quitar los tornitos Y quitar la tapa lateral Porque muchos de los gabinetes Justamente tienen Mucha mala ¿Cómo se podría decir? Flujo de aire Y no es mucha mala flujo de aire Creo que no convienen a esas palabras Pero bueno Tiene muy mal flujo de aire Lo que significa que se sofoca todo dentro del gabinete Y no deja salir el calor O no lo deja fluir correctamente Después de esto Pues se van a venir otras cosas que podrían ser caseras Ponerlo en mentirasito Pero cuidado con él Con el polvo Que se va a llenar de polvo Inmediatamente Si tú le pones un calorcito Un calorcito Un ventiladorcito No queremos ponerle calorcito Ni de broma Le ponen un ventiladorcito para bajar Esto es muy casero Ahora Si quieren irse ya al lado Donde hay que invertir un poquito Pues mejorar La disipación general De calor de nuestro gabinete O la disipación de nuestro procesador En el caso de nuestro procesador Si podemos ponerle otra disipación por torre Disipación líquida Y pues hay que invertir un poquito de dinero ¿Vale? Pero en el lado de la tarjeta de video Se pone un poquito más complicado Si hay disipados líquidos para esta Pero ya son mucho más caros Y hay más cuestiones de ese estilo Lo que recomiendo es mejorar el flujo Si mejora el flujo de nuestra computadora O si no hay pasta Abrir la tapa Ponerlo en mentirasito De esta manera Tenemos un trucazo Para bajar la temperatura Pero primero hay que averiguar Si si están altas El tercer trucazo Que es completamente gratis ¿Ok? Porque en el pasado dijeron Ay que pasó broto Me pusiste aquí A querer gastar un poco de dinero Y te voy a dar este trucazo Que es justamente La configuración perfecta Para cada videojuego Que luego no lo sabemos Que luego únicamente Lo que hacemos muchos de los gamers Es abrir el videojuego Ponerlo a jugarnos Sin en verdad fijarnos En su configuración gráfica Y luego te digas Ay va muy mal Va muy mal esta cosa Y pues te pones a bajar La resolución Y sigue igual de mal O te pones a bajar Unas cosas Y sigue igual de mal Entonces que te recomiendo Investigar un poquito Acerca del juego Con el que estás Tranquilamente jugando En ese momento ¿Vale? No te pongas en globales De ay le bajo Nomás resolución Porque luego esto no funciona Entonces un truco Muy pero muy bueno Que me ha servido a mi mucho Es investigar realmente En cada juego Como le van a perjudicar Los filtros Las resoluciones Como le van a perjudicar Obviamente la configuración En general Porque luego Tendemos a hacerlo Como en otros Ah le bajé esto Y funciona mejor Y no No pasan todos los juegos Iguales ¿Por qué? Porque algunos juegos Requieren más procesador Otros requieren más De la tarjeta gráfica Y casi no le hacen caso Al procesador Entonces hay que investigar ¿Cómo funciona cada motor gráfico De los videojuegos? Y de esta manera Nosotros hacemos Una configuración perfecta Entonces No nada más Es moverle Y bajarle Y chala No Hay que investigar Este es un muy buen truco Muchísimo tiempo Y que me sirve No solo para las PC Master Race Sino para muchas computadoras Normales Y de trabajo Workstation Y chala Y es justamente El arranque De nuestro sistema operativo Completamente libre ¿Ok? Completamente limpio Sin que esté cargando Miles de cosas Mientras Este Está justamente Arrancando ¿Cómo vamos a saber esto? Tenemos que ir Obviamente A nuestro administrador De tareas En el apartado De inicio Y vamos a verificar Que está cargando Una vez que nosotros Prendemos la máquina Ok Una vez que nosotros Verificamos que está cargando Pues hay que deshabilitar Todo lo que no necesitemos Porque luego Que se carga el antivirus Que se carga el Spotify Que se carga esto Que se carga el otro Y en verdad En verdad Les va a quitar Muchísimo rendimiento Porque puede ser Que estos programas No solamente estén quitando Memoria RAM Sino que también Estos programas Van a estar consumiendo Normalmente Recursos del procesador O podría ser Dependiendo de qué programa Esté consumiendo Recursos de la tarjeta de video Sí Así es Porque muchas veces Muchos programas Necesitan recursos De varios lados Y puede ser que pase Y algo súper importante Nosotros que somos gamers Siempre dejamos Que se inicie Steam Que se inicie Origin Que se inicie Epic Que se inicie este Que se inicie el otro Entonces justamente Puede ser que Se empiecen las actualizaciones Automáticas O que justamente Esté ahí reproduciendo Que luego pasa mucho En el Epic Que se la vive Reproduciendo ahí Videos En la página de inicio Y entonces Esto va a quitar Recursos de tu computadora Sin que tú te des cuenta Porque está en segundo plano Entonces ¿Qué necesitamos? Limpiar Nuestro inicio de Windows Ya tengo muchos tutoriales En esto Pero les voy a decir Esto rapidísimo Como les dije Vamos a administrar La tarea Nos vamos a ir a inicio Nos vamos a ver Que está arrancando Y únicamente Vamos a ponerle Deshabilitar O podemos hacerlo Directamente Desde los programas Se van en los En las opciones De cada uno De los programas Ya sea Steam Ya sea Spotify De Origin O el programa que sea Van a tener Que quitarle El habilitar El inicio Junto con Windows Y cosas de este estilo ¿Ok? Entonces es únicamente Esto para que ustedes Desde un principio Esté limpio Y esto Lo verifican Inmediatamente Con el administrador De tareas No tienen que hacer Nada Ni investigaciones De la NASA Para ver Si van a estar Corriendo cosas En su computadora A menos que tengan ahí Malware O virus O algunas otras cosas Eso pues sí No te los aparecen Tan fácilmente ¿Verdad? Pero normalmente Toda la basurita Que tenemos Que a lo mejor No es basura Que son programas Tal cual Pero se hacen Un poquito basura Porque están ahí Consumiendo Mientras tú Estás intentando sacar El mayor rendimiento De tu PC Master Race Y el quinto truco También es completamente Gratis Este truco Es un poco más avanzado Y lo recomiendo Únicamente para personas Que tengan mucho tiempo libre ¿Ok? Y es hacerle Overclock Ajá Así como le estoy diciendo Overclock A nuestro procesador Y tarjeta de video Básico No quiero que se metan No quiero que se metan A en verdad Moverle muchos parámetros A cada uno de estos Y demás cuestiones Porque entonces El tener mucho tiempo libre Se va a Se va a traducir En tener Extremadamente tiempo libre Si ustedes quieren Meterse en muy Muy avanzado Entonces ¿Cómo hacer esto básico? Investiguen ¿Cuál es el overclock Básico para los componentes Que tienen? Un ejemplo Si ustedes tienen Por así decir Un Core i3 ¿Vale? Un 8100 Y quieren hacerle Overclock Nos vamos a ir a buscar Overclock Core i3 8100 Seguro O safe Si lo hacen en inglés Cosas de este estilo Vamos a hacer traducciones Las traigo A ver bien Se van a ir a hacerle Overclocking básico Y al procesador Y a la tarjeta de video ¿Con qué programas Lo hacemos esto? No utilicen En lo absoluto No utilicen Los programas Que vienen Con las tarjetas Madre Como los de ASUS Como los de Gigabyte Los de MSI Todos estos programas En verdad No los utilizan Para hacer overclock Básico Porque van a sufrir Entonces Del truco número 2 Que puede ser Que se les caliente Porque los programas Como son programas Genéricos Utilizan voltajes Genéricos Entonces Suben mucho El voltaje De nuestro procesador Y se va a calentar De más Con hacerle un overclock Básico Entonces Investigen un poquito Más allá Que les recomiendo Que no le suban más Si su procesador Corre a 3.8 GHz No le suban más De 4.0 Hablando de todos Sus núcleos Porque luego tenemos El modo turbo De cada procesador Que es un solo núcleo Ojo Esto significa Que tienen que Poner a trabajar Todos los núcleos A la velocidad máxima Estable La velocidad máxima Que sea seguro ¿Ok? Y también Nuestra tarjeta de video Con el MSI Afterburner Podemos hacerlo ¿Ok? Entonces el procesador Si no van a utilizar Este software Directamente en el BIOS ¿Vale? Y la tarjeta de video Con MSI Afterburner Es el único que recomiendo Tampoco lo hagan Mediante software Ahí que traigan Las tarjetas madre Y todo esto Porque les va a ir Uff Uff Horrible al rato Y les quiero recordar Que acabamos de hacer Un video justamente De eso Aquí en la parte de arriba Les dejo Para hacer overclocking Con MSI Afterburner ¿Ok? Para su tarjeta de video Y que lo hagan De completamente seguro Que lo hagan básico Que no se metan Tanto más allá Como les digo En ese video Les digo Ah Esto es para lo básico Si ya se quieren meter más Pues hay que desbloquear Justamente el voltaje Y empezar a probar Y probar Entonces hagan Un poquito más básico Y de esta manera Nosotros vamos a ganar Más En verdad Más FPS Si tenemos Un excelente Overclocking Impresor Y excelente Overclocking En la tarjeta de video Básico ¿Ok? Pero ahora si Dejen su like En este mismo instante Porque ustedes van a hacer Estos 5 trucos Entonces ustedes también Ya lo tenían Dejen su like Aquí en este video Porque saben que Estos trucazos Le van a ayudar a alguien más Y si dejan su like Se va a compartir más Este video En verdad En verdad Nos ayudan muchísimo Dejando su like Y suscribirse al canal Y activando las notificaciones Con la campanita Si ustedes quieren Obviamente más videos Como este estilo Vayan y comentenmelo Aquí debajo De el video Y próximamente Ahí me uno A la conversación Con ustedes A ver que tanto Están ahí recomendando Y yo obviamente Lo estoy aceptando Con muchísimo gusto Pero eso fue todo De este video Su servidor Proto Fue el que estuvo aquí Y él ya se va Los quiero a todos En verdad Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye